I feel nauseous, believe me Never had a lot of sh** come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Buenas de Gonzales, en la primera que tuve, 18 independientes Ha ingresado hace pocos minutos Tengo su propio espacio, el colar con el zurdo Buenas respuestas de Gonzales Otra vez para Gonzales, viene en el centro de la área Va por el segundo palo del centro de arriba ¡Ah! ¡La quera! ¡Le pasa la línea! ¡Increíble! La pelota que sacó Gómez Hergue, el cabezazo fantástico Fue Hidalgo, lo aplauden al arquero y al luego, eh Lo tuvo Hidalgo, el mejor jugador independiente Con un enorme cabezazo, le cambió la dirección Le cambió el palo Pero es extraordinaria la atajada de Gómez Hergue, la reiteración en el gran cabezazo Enorme respete La última paleta de la área, el centro de la área Seguido para arriba el cabezazo A ver qué pasa ahorita Vallejo, toca en medio, le imba a la línea Ahí está, le queda la posición Y el arquero, travesario ¡Increíble! No la pueden sacar de atrás No se puede Manejo Ullibarri Esto que el trono es para la pulguita Se viene el 7, lindo pase para Pelegrino Este es el primero, Gómez Hergue Gómez Hergue salvando lo que era la apertura del marcador Dando la victoria al Porto Pero Pelegrino ha hecho un muy buen partido otra vez Y se viene Vélez por el cuarto, el remate al arco Tapa Gómez Hergue Abre bien para Secovia Tiro el arco Gómez Hergue en dos tiempos El arquero se queda con esa pelota Primero dando el rebote inicial Luego cuando parecía que Varaldo Que lo llevaba puesto Se queda con el rebote Tuvo la luz Bien por el arquero Gómez Hergue Lo pedías Ahí está Atajó el arquero en dos tiempos El tiró el arco Gómez Hergue se queda con esa pelota Cuando Secovia encaraba Está cerca Más pasos y dos días Juega para Varaldo Le va a quedar aquí en la noche El arco Gómez Hergue Increíble Impresionante penteada Lucio Moreira plantando este balón Ahí el centro de Moreira Primer palo por bajo El jugador La sigla Ahí está la sigla La sigla del centro Atención que tiene los estudiantes Y el segundo rebate El rebate que se desvía Atención Lo voy a cortar El saldo para Uruguay Aquí buscando al delantero City Aquí va City Y controla Aquí insiste Uruguay Aquí insiste Uruguay Con Suárez Atención Viene el remate El remate Los paraguayos de fútbol Frente de Ecuador Autoriza bien el centro Pelotazo Y se queda bien Está muy impreciso Ortiz hoy Pero además no lo están presionando Y la pierde igual El centro de la área Arriba Gómez Hergue Ahora sí Se queda con la pelota El arquero Ahí está Vendrá el centro De Lobo Pierna azurda Va por el segundo palo Arriba el arquero Se queda con ella Gómez Hergue Que tuvo solamente una falla El partido que fue la que se le escapó En el segundo tiempo Que le dio la chance independiente De llegar al empate Falta profundidad Nada más al ataque Vino el centro Hacia el área Atrapa Gómez Hergue Se queda No estaba el cuerpo del jugador Me parece que era Ezequiel Correa El primer marcador central Corner para Vélez Vino el centro Muy cerrado Gómez Hergue Atrapa Cinda rebota Centro al área Gómez Hergue El centro pasadito El segundo palo El cabezazo Para hilar Le queda a Soler El arque El segundo palo no Para pegarle con su suba El tiro de Orozco Un segundo palo Ahora sí Gómez Hergue La saca Con su punto Orozco Casi Centro arco venenoso Está al fondo Que no pudo conectar Torres Segovia El centro de Segovia Vino Tiro Fútbolístico de nuestro país El centro arriba Al golpe de puños De Federico Gómez Cuando ataca Argentina Por ir Mira De Oliveira Va a ingresar El centro de Fernández La pelota Arriba Y descuelga Ese balón El jugador Federico Gómez El estadio Los bancos Con máximo estado Fútbolístico El centro Y descuelga Federico Gómez Va a salir para Argentina Aquí está Preciado Preciado Y el centro arriba Y Federico Gómez Controla ese balón Sí Provo Atención Ahí está Por la pelota arriba Y el centro de Fernández en el sitio Uruguay, vamos a ver qué pasa Tome Bolsón, es el fin del centro Pelota arriba, ahora sin control ahí con el Twitter arroba Liga AFA Gómez Her presionado, cuidado, Agujari algo sacó el pase con los gustos Lindo Tigre claro, el arde pase no llegaba ya la va teniendo Gómez Her ahí va buscando a Sabé, a número 11 Sabé, se viene de victoria el pase viene para Gómez Her la salida viene con atrás, cuidado, ya comienza el pique va para el arquero, Gómez Her pero va con criterio este chico cuando pisa al área rival ya tenemos 34 minutos, 0-0 el primer el pase atrás complicado a ver Gómez Her saca a la derecha buena salida viene con Airala una habilitación de algún pique, no sé de Rambert, de Hidalgo de Atencio nunca lo pudo poner en peligro a Gómez Her bueno, 43 tenemos después de esta Rodri a ver, uy, qué pasa complicado le tiró al arquero quiero conocer los ganadores justamente la puerta consigue entrar dentro de la red buena subida de Jonathan Verón por la derecha las salidas del matador ahora con Airala parado por izquierda perdón, a Verón por derecha y a Prestiani por izquierda han cambiado posiciones eso seguramente sea alguna indicación de Marcelo Bravo a Jorge Forastelli y Ronaldo Vera le falta ese enganche ese hombre que le dé el último pase para ser preciso y generar algo de fútbol la presión de Vélez también lo agarra lo agarra le dicen desde el banco pero un Kramer que me parece que está llevando bien el trámite del partido uno de los mejores árbitros de esta historia me viene a ti que estar más cerca de cumplir tus objetivos de vida decirle no a las drogas las salidas para Tigre pelota que viene para Forastello abría Forastello de Gómez Herd es que recibe Villar juega Villar otra vez hacia atrás combina con Gómez Herd le va a dar el arquero le despega ya Gómez Herd está negando tanto a la luz logrando completar la faena no logra meter la pelota dentro del árbitro tiene Gómez Herd jugando con Villar está cómodo para que se hagan un remate justamente Villar Gómez Herd jugando para Villar contra el segundo marcador central la pica para Saavedra la reina espera matador el liga para Villar tiempo Gómez Herd activo el arquero buena llegada de Tigre que ahora va está habilitado si viene Sánchez 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 la tira larga es el segundo Sánchez afuera colmebol sudamericano sub 15 paraguay 2019 por un lugar en la gloria por un lugar acá y sale bien la defensa de Ecuador colmebol sudamericano sub 15 paraguay 2019 es marcador en este partido ahora I feel nauseous believe me never had a lot of come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what I had to do